Los comisarios que no atiendan de manera correcta una denuncia de violencia contra la mujer y cuyos casos terminen en feminicidio o violación serán denunciados penalmente por omisión de funciones. Así lo anunció el ministro del Interior, Carlos Morán, quien pidió perdón por la mala atención policial que reciben las víctimas. El ministro informó que va a repotenciar la línea 1818 para convertirla en un canal efectivo en el que las mujeres que no reciban una adecuada atención en las comisarías puedan encontrar eco en su reclamo.